Redescubriendo el Mediterráneo Con el MSC Fantasía Valencia-Liborno Embarcamos un sábado, pasado el mediodía, en el puerto de Valencia Una vez instalados en nuestros camarotes, asistimos a las preceptivas instrucciones de seguridad Al poco tiempo zarvaba el imponente buque de 330 metros de eslora, rumbo a la ciudad italiana de Liborno Comenzábamos un crucero de ocho días por las costas italianas, francesas y españolas En este primer día era inevitable dedicar una buena parte del tiempo A contemplar el imponente escenario que se nos presentaba El sereno navegar del buque y la interminable estela que trazaba en las tranquilas e inmensas aguas del mar Mediterráneo También era momento de explorar algunas de las dependencias que sin duda visitaríamos con mayor frecuencia Mañana desembarcaremos en Liborno y por la tarde partiremos rumbo a Civitaveccia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!